Cordiales saludos amigos, estamos en el programa en la comunidad sirviendo a la democracia En este momento se encuentra con nosotros la ingeniera Diana Chamig Presidenta de la Junta Provincial Electoral de Morono, Santiago Y el señor ingeniero Hermel Arce Parte de participación política del Consejo Nacional Electoral en Morono, Santiago Estimadas autoridades del Consejo Nacional Electoral Creo que faltando 5 minutos, estamos hablando de 5 días Para llegar a la fiesta democrática en el territorio ecuatoriano Bienvenidos al Canal del Pueblo Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y como bien dice, ya estamos a 5 días Ya para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto Me permite recordarles que de acuerdo al calendario electoral Nosotros tenemos para el día 2 de febrero Recordarles que tenemos el sufragio de las personas privadas de la libertad Sin sentencia condenatoria Y para el 3 de febrero tenemos lo que es el sufragio de voto en casa Posterior a ello, el 5 de febrero la inauguración va a ser en el colegio Don Bosco A las 6 y media de la mañana Para que a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde La ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto Ingeniero, bienvenido al Canal del Pueblo Hablemos sobre la participación política ¿Ha sido suficiente o qué ha faltado para que los ciudadanos estén conscientes De lo que vamos a sufragar los 7 papeletes? Buenas noches, un gusto de estar acá en su medio de comunicación Bueno, yo creo que siempre va a faltar de pronto algo que hacer Pero a la medida que se ha hecho posible la información necesaria Para que por un lado las organizaciones políticas respondan a las obligaciones de forma adecuada Como por ejemplo, en estos días estamos acreditando a sus delegados Ante los diferentes organismos temporales Como es la punta rectora del voto Ante la sesión permanente de escrutinio En fin, algunas áreas que ellos tienen Y por otro lado, a los electores también se han usado todos los medios posibles Por ejemplo, para que conozcan su lugar de votación Tenemos una aplicación CNE, APP Las facturas de cualquier consumo también ahí sale el lugar de votación En las redes sociales también están las formas de votar Por ejemplo, el tipo de papeletas, el color de papeleta de cada una dignidad Entonces yo creo que estamos realmente ya listos para el día 5 de febrero Estimada Presidenta, con respecto al gasto de campaña Hay excedentes, como verificamos Porque han pasado por aquí algunos diferentes candidatos a dignidades Y siempre, en campaña todo vale y todo no vale Pero a quienes son el árbitro principal Ustedes, como el Consejo Nacional Electoral ¿Cómo están? O después de la campaña ¿Cómo evaluarán los excedentes monetarios? Tenga la gentileza Muchas gracias Y justo estamos aquí con el ingeniero Hermel Arce Quien es el encargado de realizar ese trabajo de la fiscalización Junto a su equipo de trabajo Se está realizando lo que es el seguimiento En cuanto cuando son caravanas En cuanto a cierre ya de las campañas electorales Es más, el día de hoy están los compañeros de fiscalización Están en los cierres de campaña Lo que es en Río Blanco, Sucúa Y en los diferentes lados donde van a existir los cierres de campaña De acuerdo a la evaluación De acuerdo a los informes que vayan presentando Los encargados del manejo económico Se irá revisando y dando cualquier información Ustedes como ciudadanos o la ciudadanía También se puede acercarse a solicitar cualquier información que necesiten El límite de gasto electoral para la prefectura es de 54 mil Y de acuerdo a lo que vayan subiendo las evidencias Lo que son los compañeros de fiscalización Se va a ir dando cualquier informe Para conocer un poquito más de esto Podemos conversar también con el ingeniero El Mel Arce Para que le pueda explicar un poquito más a fondo Ingeniero, tenga la gentileza Para el tema del control del gasto Podemos indicar que hay varias etapas Para hacer el control del gasto electoral Pasamos yo por una etapa preelectoral Revisamos que ningún tipo de artículos promocionales En esta etapa sea visible Por un lado Por otro lado ya estamos en campaña electoral Se cierra ya este jueves 2 Se cierra la campaña Que también se hace control del gasto electoral Ahí ¿qué es lo que hacemos? Estamos haciendo, levantamos evidencia De los artículos promocionales Por ejemplo Los mitins políticos Por ejemplo Las vallas que están Circulando Que no están autorizadas Las pancartas Las lonas Todo eso se levanta evidencia Y se carga al sistema De control del gasto electoral Luego viene la siguiente etapa Cuando ya se termina la campaña Los responsables del manejo económico Tienen que presentar un informe De cuentas de campaña Ahí empezamos la fase de fiscalización Ahí cuadramos Revisamos su informe Que obviamente que esté de acuerdo A los ingresos y gastos Que ellos han tenido durante este periodo Estimada presidenta Ya se empezó el despliegue De los paquetes electorales En nuestras provincias Es importante Una vez más dar a conocer La hoja de ruta Que la institución Que parte de la democracia Lo está beneficiando Porque De todas maneras Hay que poner cada vez En refrescar A los señores candidatos Para que El día de mañana no digan O pasado de las 5 y 30 No digan Se quedó un paquete De prefectos en el camino Ustedes son la portavoz La portavoz Para dejar todo en claro Es muy importante Valorar estos aspectos Tenga la gentilidad Así es Muy amable Como bien es cierto Ya se recibió La de los paquetes electorales Que se necesita Para lo que es El proceso electoral En la provincia de Morona, Santiago Ahora empezamos ya Lo que es el desplazamiento De los paquetes electorales Para las zonas Ya de difícil acceso Enviamos ya Lo que es Al cantón Gualaquiza Para las zonas Para los cantones De Gualaquiza Nimoyindanza Y San Juan Bosco Enviamos también Ya los paquetes Para las zonas De El cantón Santiago Perdón Tigüinza Para las zonas De difícil acceso Y el día de hoy Enviamos también Lo que son Los paquetes electorales A la zona De Taisha Y también Un paquete Para la zona De Cayamensa Que pertenece Al cantón Guamboya Pero es De difícil acceso Todo esto Va con el resguardo De fuerzas armadas Todos estos paquetes A la ciudadanía Que no Que eviten Especular Porque todo esto Está ya Con El resguardo De fuerzas armadas Y ya están Todos los paquetes Nosotros tenemos Ya establecido A que recintos Nomás tienen que irse Y de acuerdo a eso Se va entregando A los A las fuerzas armadas Perdón Estimado ingeniero Elmeralse Cuando se habla De la capacitación A los miembros De las juntas De las autoras Del voto Hubo incremento De ciudadanos Y ciudadanas Para que puedan Valorar Las diferentes papeletas Y optimizar El tiempo Más que todo Y dar Mayor seguridad A los entes Políticos Como decía Hace un momento Siempre hay que dejar Todo Bajo Sobre la mesa Dejar Toda la transparencia Como el consejo Nacional electoral Porque es muy importante Valorar todos estos aspectos Porque desde ya Empezamos En la ley Seca Empezamos El cierre de campaña Y viene en contra De la institución Y eso no queremos Ingeniero A ver Los procesos de capacitación Se han dado En dos etapas Asimismo Para los miembros De las juntas Resultadas Voto En primera instancia Se capacitó Sobre el tema De cómo hacer El proceso De escrutinio Para El tema Seccional Ahora Ustedes recordarán Que se aprobó Luego El referéndum O más conocido Como consulta popular Entonces Ahora Se empezó Una segunda etapa Para capacitar Cómo sería El escrutinio De las ocho preguntas Entonces En temas De transparencia Hace un momento También le habíamos comentado De que estamos En esta semana El día sábado Se terminó La fecha De presentar La solicitud Para acreditar A los delegados De las organizaciones políticas Entonces Si vamos En ese nivel Ellos ya han presentado Estamos hablando Un listado El que menos ha presentado A nivel provincial Cuatrocientos Personas Cuatrocientos delegados Por cada organización política O sea Vamos a tener El día de las elecciones En la junta restora del voto En la mesa electoral Vamos a tener Delegados De las organizaciones políticas Que estarán Vigilantes Observando Cómo La junta restora del voto Desarrolla su trabajo Desde las seis y media De la mañana Hasta cuando terminen Los escrutinios Amigos Estamos con La gente Encargada De la participación Ciudadana En la parte política En la parte democrática Ingeniera Morona Santiago Y a nivel nacional El consejo nacional Electoral Realizaron dos simulacros En la misma En qué consistió Y cuál fue La debilidad Porque la fortaleza Sabemos que Es la transparencia Siempre va a haber Algo muy importante Que valorar En el camino Desde el cinco De febrero Hasta cuando Ya tengamos El último Voto Contado Y puesto En el sistema Para dar la veracidad De la misma Tenga la gentilidad Así es Como usted bien menciona Tuvimos ya dos simulacros Donde fuimos viendo El proceso Que se está realizando En el primer simulacro Se pudo evidenciar De que el momento Del conteo Era la demora La demora En el conteo Y iba a ser muy excesivo En virtud de eso El pleno Del consejo nacional Electoral En una sesión Estableció Y distribuyó Dos maneras De conteo La mesa electoral Va a estar conformada Por cinco miembros De las juntas receptoras De las cuales El presidente Y el vocal Estarán encargado De hacer Lo que es El escrutinio De lo que es La parte seccional Lo que es Prefectura Alcaldías Concejalías Urbanas O rurales Juntas parroquiales Y El otro grupo Que está establecido Por el secretario Y dos vocales más Van a ser los que van A Realizar el conteo De los miembros Del consejo De participación Ciudadana Y control social Del referéndum Y la consulta popular En Sevilla Don Bosco Esto es Solo en el cantón Perdón Solo en la parroquia De Sevilla Don Bosco Los que tienen que llenar La completa De la consulta popular Entonces en virtud de eso Se ha venido Ya viendo Las Las Ciertas debilidades Pero en el segundo simulacro Pudimos establecer Y salió De una manera Adecuada Lo que es el simulacro Y estamos ya Listos Para este Cinco de febrero Para que las elecciones Se lleven De la mejor manera Ingeniero Hermel Arce Vamos a recibir Un Cinco números De papeletas Uno para Alcalde o alcaldesa Para Prefecto O vice Prefecta Concejales Urbanos Consejo de participación Ciudadana En referéndum A partir de La papeleta Número tres Que vamos a recibir Del consejo de participación Ciudadana Cuantas Vamos a recibir Y que colores Porque es muy importante A pesar que ya están En los medios sociales Los colores Porque a veces Es muy importante Valorar Y decía siempre Refrescar La memoria Para el pueblo Ecuador A ver Bueno De una forma Digamos así Siempre ha sido Forma didáctica De presentar las papeletas No haber confusión En los colores Cada Cada día Tiene su color Cada Por ejemplo Del tema Del consejo de participación Ciudadana En el control social También tiene su color Ahí por ejemplo Tenemos el color gris Que va a ser del consejo De participación Ciudadana En el control social Para alcaldes Va a tener El color celeste Para concejales rurales Va a ser el color Lila Para la prefectura El color anaranjado Para concejales urbanos Va a ser el de color verde Para las juntas parroquiales Será de color amarillo Y para Sevilla Don Bosco La consulta De cantonización Para Sevilla Don Bosco Será el color rosado Y el referéndum Será de color blanco La papeleta Ingeniero Y presidenta Con respecto Al referéndum ¿Cómo van O cómo se va a evaluar En plancha O cómo tienen que votar O pregunta Por pregunta Porque es muy importante A ver la gente Está confusa Tenga la gentileza Y ustedes Aclararlo Porque ustedes Son la fuente oficial Y a ustedes Debemos acudirnos Una vez más Tenga la gentileza A ver Para la consulta popular Cada pregunta Tiene su casillero Ya sea de sí O de no El elector Puede escoger Cualquiera De estas dos Opciones Entonces Si escoge Una de ellas Será un voto Válido Si escoge Al mismo tiempo Las dos Será un voto Nulo Y si no escoge Ninguna Pues será un voto Blanco Esto es para Cada pregunta Entonces No habría ningún inconveniente Alguien puede decir Que yo quiero votar Una sola Por una opción Digamos Por el sí Puede ser igual Una línea O puede también decir Quiero votar Todo No Entonces Toda la casilla Del no Podrá ser una sola línea También O de una Ir marcando De pregunta En pregunta Y la valoración Es como usted dice Pregunta por pregunta Si El escrutinio Cada Pregunta Tiene su Su escrutinio No tiene su Su acta De De escrutinio Cada pregunta Bien Las organizaciones políticas Y observadores Conocieron el protocolo De sellado Y cerramiento Del sistema Informático Dos mil veintitrés Tiene la interesa De De ir Informando Pues la Este sentido De pertenencia Que tiene el consejo Nacional electoral A ver El proceso De encerramiento Se dará El día Domingo A partir De las cuatro y media De la tarde Empiece el proceso Eso a nivel Nacional Se lo hace Nosotros en la provincia Lo que haremos es Obtener un reporte De encerramiento Para la cual Pues están invitados Los medios de comunicación Las organizaciones políticas Los delegados Por supuesto Que están acreditados Los medios de comunicación También que deben estar Debidamente acreditados Y tendremos la presencia Del notario público O notaria pública Para que dé fe Del proceso De encerramiento De la base De datos De este sistema De escrutinio Y una vez Que ya tengamos Esto Los delegados Políticos Tendrán el acceso Para verificar Se les entregará Impreso Toda la base De datos En cero Y también podrán Verificar en el sistema Amigos Sirviendo a la democracia Canal del pueblo Estamos con Hermel Arce Y Diana Chamig Parte del consejo Nacional electoral Quienes serán Las autoridades Oficiales Para dar La veracidad De quienes Ciudadanos Y ciudadanas Serán parte De este periodo Dos mil veintitrés Dos mil veintisiete En lo que es Morona Santiago Estimadas autoridades Hasta el dos de febrero Se va a realizar La campaña electoral De manera presencial Una vez más Vamos a solicitar A los señores candidatos Que lleguemos A la cordura No evitar Malos choques Malos entendidos Porque después Del cinco de febrero Regresamos A la unificación De las familias Y que ustedes Como consejo Nacional electoral También Que es lo que Proponen A los señores candidatos Hoy candidatos El día de mañana Regresamos A ser los mismos amigos Y las próximas autoridades Quienes estarán Administrando Acá en Morona Santiago Ingenier A ver Bueno Primero Respetar La normativa En caso De que La campaña Se cierra A las veintitrés Horas Con cincuenta y nueve Minutos Del día Dos de febrero El día Jueves Entonces Ninguna organización Política Puede hacer campaña Después De este tiempo Entonces Yo creo que Hemos tenido Experiencias En elecciones Anteriores Que las organizaciones Políticas Han dado Cumplimiento A esto El no cumplir Esta normativa Obviamente Se convierte En una infracción Electoral Que eso Ya están También Las organizaciones Políticas Informadas Capacitadas Sobre 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 el tema Y lo otro Es que Cada candidato Ya tiene Su Su plan De trabajo Estamos Ya Culminando A escasos Dos días Se termina La campaña Y entendemos De que Al menos La publicidad Electoral Que ha sido Autorizada Por el consejo Nacional Electoral Se ha cumplido Estrictamente En pasar Publicidad Por los medios De comunicación Única y exclusivamente Lo que consta Dentro De su plan De trabajo Y así pues Los electores Pueden Escuchar Con los medios De comunicación O también Revisar Su plan De trabajo Ya sea En la página Web O ya sea También en la Aplicación Que les había Comentado Que es CNAPP Estimada Presidenta El consejo Nacional Electoral Garantiza La participación De todas Y de todos Ciudadanos El 5 de Febrero Los ecuatorianos Empadronados En las Tres Circunstancias Del exterior Fuegarán De forma Presencial 49 zonas Electorales Y de manera Telemática 52 zonas Electorales ¿Qué podemos Manifestar? Nosotros Estamos también Inmersos Como Morona Santiago Así es Justamente El día de hoy Conversábamos Una experiencia Hoy conversábamos Con una ciudadana Que se encuentra aquí Y ella se registró Para lo que es El voto Telemático Desde Está Estando Incluso Estando aquí Puede hacer Su voto El asunto Es que Tenga Puede estar Registrado Y ella Podrá Esas personas Solo podrán Sufragar Por lo que es Lo que es El referéndum Y el consejo De participación Ciudadana Y control social Esto se dio En virtud De la pandemia Que estábamos Tratando de restringir Lo que es El contacto Entonces En virtud De eso Se vio Lo que es El programa Del voto Telemático Ingeniero El venalce Cuando empezamos Ya a Sufragar Los ecuatorianos Y ecuatorianas Como el voto En casa Los señores De las fuerzas Armadas Cuando en sí Empezamos ya La recta final De las elecciones Dos mil veintitrés Bueno Empezamos con El voto De las personas Privadas De libertad Sin sentencia Conegatoria Luego tenemos El voto En casa Que son Personas Que se registraron Con tiempo Y que no Cumplen Cierta Requisito Si no pueden Sufragar En un recinto Electoral Y pues El último Sería ya El 5 de febrero Que están convocados Todos los ciudadanos Los electores A participar De este proceso Que arranca A las 7 De la mañana Y termina A las 5 de la tarde En punto Presidenta ¿Qué pasaría Si un ciudadano No asiste A cumplir La parte democrática? ¿Cuál será La sanción? Y si algún miembro De la Junta del Sector de Vota De igual manera No No apoya Al cumplimiento De lo que necesitan Ustedes como Consejo Nacional Electoral Bueno Está establecido En el Código De la Democracia Que las personas Quienes no Ejercan Con el Derecho Al Voto Tendrán Una sanción De lo que es El 10% De acuerdo Al salario básico Esto estamos Hablando De una multa Aproximada De unos 40 A 42 dólares Las personas Quienes han sido Seleccionados Como miembros De las juntas Receptoras Del Voto Y no asistan A capacitarse Tendrán también De igual manera Una sanción Y me permito Recordarles En esta oportunidad Que ellos Las personas Quienes han sido Seleccionados Como miembros De las juntas Receptoras Del Voto Tienen que Capacitarse Estamos Tenemos El punto fijo En cada uno De los cantones En el Cantón Morona Estamos En la delegación Están acercándose Los ciudadanos Que no han podido Acercarse En sus diferentes Zonas Para evitar Ser multados Incluso Si es que Una persona Ha sido Seleccionado Como miembro De la junta Receptora Del Voto Y está presente Dentro De la jornada Electoral Pero deja Abandonando El recinto Ellos Pueden ser Sancionados Con un valor Aproximado De unos 4 mil A 9 mil Dólares Amigos Estamos Con Yana Chamín Y Hermel Arce Parte del Consejo Nacional Electoral Estimado Ingeniero La pregunta Personal Es Después De haber Cumplido El tiempo Necesario Para Subragar Que papeleta O que dignidad Se hará A la luz Primer Porque es muy Importante Valorar Y como digo Yo siempre Vamos Para evitar Las especulaciones Porque Vamos a Volar Primeramente A los Prefectos Luego Cambian Vamos Al Consejo De Participación Ciudadana O Al Primer Presidente Ingeniero Tenga la Cantilas A ver Bueno El tema Es de que Esto no es Porque A gusto Y así Nada más O porque la Junta Electoral Dice Vamos a Empezar Por Esta Divinidad No hay Una Resolución Que sacó El pleno Del Consejo Nacional Electoral Y Ha Determinado El Siguiente Orden El Primero Empezamos Con Alcaldes Luego Sería La Prefectura Concejales Juntas Parroquiales Viene Referéndum Y Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Ese es El Orden Para Empezar A Escrutar Entonces Entenderíamos Más o Menos Golpe De Siete Y Media Ocho De La Noche Ya Tendríamos Ya Resultados Preliminares Porque Hay Puntos De Escaneo Que Hacen El Proceso De Escanear Las Actas Ya De Y Ser Procesadas Ya En Los Centros De Procesamiento Electoral Y Las Medidas De Sistema Preventivo Bueno De Todos Nos Podemos Valer Cuando Siempre Digo Quienes No Van Completando Las Expiraciones O Los Puntos Necesarios Para Llegar A Tener La Dignidad En El Caso Que Se Vaya La Energía Eléctrica Que Va A Pasar Con El Sistema Que Estamos Haciendo Primero que No va a Pasar Nada Todos Nosotros Tenemos En Cada Delegación Un Generador Eléctrico Se Ha Hecho Las Pruebas Todo el Tiempo No He estado Revisando Esto Si se Va La Energía Simplemente Se Activa Primero Que Existen Los UPS Que Automáticamente En Caso Que Se Vaya La Energía Eléctrica Se Activan Estos Y También El Motor El Generador Eléctrico Para Toda La Delegación También Se Activa Entonces No Hay Ningún Tipo De Inconvenientes Creo Que Habría Que Sacarnos De Nuestro Chip Que Alguna Vez Hubo Un Comentario En Un Proceso Electoral De El Apagón Informático De Las Despedencias Se Comentaron Pero En Todo Caso Ya Se Ha Hablado Sobre El Tema Que No Hubo Tal Situación Sino Más Bien Comentarios De Ciertos Personajes Que Si Generan Opinión Nacional Y Que Luego Los Ciudadanos Acogen Eso Sin Quizás Obtener Información Veraz Concisa Que Es Lo Que Exactamente Pasó Tenemos Una Última Inquietud Para Ustedes Señores Miembros Del Consejo Nacional Electoral En Morona Santiago Tal vez Presidenta Alguna Inquietud Alguna Información Que Tenga Que Informarnos Pues De Lo Que Queda De La Campaña Electoral Para Nosotros Los Ciudadanos Civiles Que Queremos Ir A Cumplir Con El Con El Voto A O B Candidato O Candidata La Oportunidad De Seguirnos Ilustrando Y Lo Que No Debemos Hacer Porque Es Importante Siempre Aclarar Siempre Cada Temporada Cada Cuatro Años Ir Valorando Y Como Ustedes Ingenieros Ir Concientizándonos Sacarnos Del Chip Las Cosas Mal Porque La Cosas Mal Es Lo Primerito Que Arroja Antes Que Ya Empezará Lo Que Es La Ley Seca Entonces Y Va a Durar Hasta El Día Lunes Hasta El Mediodía Entonces Para Que Traten De Cumplir Y Deben Cumplir Como Ciudadanos Debemos Cumplir Como Ciudadanos Lo Que Está Establecido En Lo Que Es El Código De La Democracia De Igual Manera Las Campañas Electorales Se Cierra El Jueves 2 De Febrero A Las 11 59 Entonces Tienen Que Cumplir Con Todo Eso Y Recordarles A Los Miembros Igualmente Vuelvo Y Recalco A Que Se A Capacitar Porque De Ellos Va A Depender Lo Que Es Este Proceso Electoral Recordarles También Que Se Les Está Capacitando A Todos Los Coordinadores De Mesa Los Coordinadores De Recinto En Todos Los Cantones De Nuestra Provincia Ingeniero Citarles A Ustedes Como Consejo Nacional Electoral Matriz Y Por Provincias Que La Ingeniera Diana Tamay También Encabezado La Principal De La Institución Abogó Pues Ante El Gobierno Nacional De Guillermo Lazo Para Dar Un Día De Descanso La Pregunta Es Para Las Instituciones Educativas Que Son Recintos Electorales O Pues Para Todos Los Ecuatorianos Que O Tenemos El Descanso Obligatorio Tenga la gentileza De aclararlo Porque Es Muy Importante Valorar Ya Bueno El Pleno Del Consejo Nacional Electoral Lo Que Hizo Es La Propuesta Para Que El Ejecutivo Acepte Esta situación Bueno Esto Básicamente Está Para El Sector Público Que Puede Acogerse Y Recordemos De Que Es También Es Como Le Dicen Que Tiene Que Ser Recuperable No Es Un Día Libre Si Siempre Tiene La Opción De De Aceptarlo O No Entonces Para Todos Los Ciudadanos Que Participan En Este Proceso Electoral Amigos Estamos Finalizando Una Parte Más De La Democracia Sirviendo A La Colectividad Solicitamos Las Palabras Motivadoras Estimados Señores Del Consejo Nacional Electoral Como Decía Para Poder Cumplir Con Satisfacción De Acuerdo A Nuestra Conciencia De Acuerdo A Lo Que Es Morona Santiago Y Cantón Estimados Miembros Del Consejo Nacional Electoral Las Palabras Finales Muchas Gracias Primeramente Nuevamente Agradeciéndole Por La Invitación Y Recordarles A Los Ciudadanos Que El Consejo Nacional Electoral Está Implementando Y Como Siempre Implementado Es El Voto Informado Recordarles También Que Existe La APP CN APP Conoce A Tu Candidato Nosotros Podemos Hacer Un Buscar Lo Que Es Prefecturas Alcaldías Y Podemos Conocer Lo Que Es El Plan De Trabajo De Cada Una De Las Organizaciones Políticas Y De Igual Manera Invitarles A Cada Uno De Ustedes Que Tengan La Seguridad De Que Como Consejo Nacional Electoral Se Va A Llevar El Proceso De Una Manera Transparente Ingeniero El Me Tenga La Yo Creo Que Muchísimas Gracias Por Siempre Es Bueno Compartir Con Los Ciudadanos La Información Del Consejo Nacional Electoral Insistimos En El Tema Creo Que Todos Tenemos Esto En Nuestras Manas Tenemos El Poder Antes Era El Control Del Televisor Pero Ahora Tenemos Nuestro Celular Insistirles De Que Ustedes Como Ciudadanos Pueden Bajarse Esta A A A A A A P Y El Día De Las Elecciones Ya Va A Estar Disponible Un Módulo Que Dice Resultados Electorales Ahí Todos Todos Los Ecuatorianos Podemos Sencillamente Dar Click Ahí Y Ver Los Resultados Que Es Lo Que Está Pasando Con Mi Candidato Favorito Con Mi Organización Polita Política En fin Entonces Es Un Tema De Que Podemos Saber En Nuestras Manos Los Resultados Electorales El Otro Las Próximas Autoridades Seccionales Deberíamos Por supuesto Para tomar una decisión Debemos Informarnos Debemos Analizar El Plan De Trabajo Y Hacer Con Dos Cosas Lo Que Hemos Dicho Hacer Ese Voto Con Nuestra Cabeza Y Con Nuestro Corazón Antes De Vamos A Conocer El Total De Recintos Electorales En Morona Santiago En El Catón Morona Tenemos 35 En Tiwinza 12 En Indanza 13 San Juan Bosco 8 Hualaquiza 23 Huanboya 11 Palora 9 Pablo 6 2 Taisha 47 Dan Un Total De 190 Recintos Electorales Queremos agradecerles Una vez Más A ustedes Distinguidos Amigos Y Autoridades Del Consejo Nacional Electoral En Morona Sate Muchas Gracias Hasta Una Próxima Oportunidad Publicitario Inicio Del Espacio Publicitario En Morona Hay Obras Por Todas Partes Planta De Agua De San Luis Un Millón Mercado Y Centro Comercial Siete Millones Mirador La Randimpa 930 Mil Proyecto Plan Casa Para Todos 1.9 Millones Alcantarillado San Isidro 4 Millones Alcantarillado S9 Y S4 2.7 Millones Agua Potable Para Cucha Ensa 1 Millón Alcantarillado Timbichaca 5 de Octubre Y Jardín De Lupano 1 Millón Internet En Las Comunidades 100.000 Césped Sintético General Pro Año 420.000 Pantallas Y Postes Inteligentes 325.000 Regeneración Urbana 1.3 Millones Nueva Planta De Agua Potable Para Macas Y General Pro Año Más 11 Proyectos 4.3 Millones Este es El Año De Las Obras Antes Nos Reclamaban Por Obras Hoy Tenemos Obras Por Todo Lado Gracias A La Conyuntura Con El Gobierno Nacional Y Seguirán Habiendo Más Obras Lo Por El El Estino El Destino Es Mi Perfecto Es El Camino Correcto Es El Amigo Celestino es mi prefecto, es el camino correcto, es el amigo del pueblo, mi morón está contigo. Celestino Bisún, prefecto, Jessy Jiménez, vice-prefecta. Hoy el momento llegó, Morona, Santiago, luchemos juntos con valor, y ya salió, en esta tierra nació, un gran líder llegó, que lucha junto al pueblo, por un futuro mejor. Ustedes lo saben, vamos por un cambio, a la prefectura, cuento con tu apoyo, por nuestra provincia, y con productos gritos, a la prefectura, necesito el anillo, mi vice-prefecta. No más metida de la mano al bolsillo de la gente del Cantón Morona. Reduciremos hasta el 30% la contribución de mejoras, impuestos y tasas municipales. Agilitaremos la tramitología en el municipio, como son, las aprobaciones de los planos, las líneas de fábrica, y los diferentes permisos que lo hace la institución municipal, para que tengan sus permisos a tiempo y puedan trabajar rápidamente. Hola, soy Franklin Galarza Guzmán, con tu apoyo lograremos que cada hogar de nuestro Cantón tenga agua potable y alcantarillado. En nuestra administración invertimos más de 11.6 millones de dólares en servicios básicos, la mayoría con fondos no reembolsables. En nuestra nueva administración nos comprometemos en implementar los subsistemas S5, S6, S7, S14, Norte y Sur. Además, proyectos de agua potable y alcantarillado en las parroquias y comunidades de nuestro Cantón. Varios ya están en etapa de financiamiento ante el gobierno central. Ya lo hicimos y lo haremos nuevamente. Juntos, transformamos Morona. Por los niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, visitantes y turistas, vamos a construir un cine moderno, como en las grandes ciudades, para que vivas experiencias inolvidables y de película. Un cine moderno para macas. Los jóvenes y familias disfrutarán de películas y estrenos cinematográficos en un cine que contará con tecnología de punta, alta resolución, sonido real y envolvente de última generación. Un proyecto innovador y digno de la capital de la Amazonía ecuatoriana. Porque juntos, transformamos Morona. Queremos que Macas se convierta en la capital de la Amazonía ecuatoriana. Por eso vamos a construir el nuevo parque central, uniéndolo al parque cívico y la regeneración de la calle Domingo Comín, tipo boulevard, generando espacios para el paseo de nuestras familias y el turismo. Construcción del parque central y regeneración de la calle Domingo Comín, contempla 11.500 metros cuadrados de construcción, unificación del parque cívico y central, parque inclusivo, moderno y natural, iluminación y escalinatas en todo el parque. Este proyecto fue diseñado por el Colegio de Arquitectos de Morona, Santiago. Porque juntos, transformamos Morona. Tu seguridad es mi prioridad. Por ello, continuaremos gestionando y coordinando con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ECU-911 en la dotación de más elementos policiales. Invertiremos en la construcción de UPCs en los accesos a nuestra ciudad. Tecnología de videovigilancia y en coordinación con la dirigencia barrial, trabajaremos incansablemente para devolverle la ciudadanía, la paz y la tranquilidad. La seguridad ciudadana es nuestra prioridad. En el año 2022, logramos que el Ministerio del Interior implemente 25 policías para la ciudad de Macas y aperture la escuela de policías con 80 estudiantes que pronto servirán a nuestra sociedad. Hemos contribuido al ECU-911 repotenciando e instalando 42 puntos de vigilancia en nuestro cantón, inversión que supera los 400 mil dólares. En nuestra nueva administración nos comprometemos a gestionar ante el Ministerio del Interior el incremento del personal policial. Dotaremos de nuevos patrulleros, fortalecimiento de los comités barriales de seguridad ciudadana. Implementaremos controles en los accesos al cantón, botones de pánico y alarmas comunitarias. Porque juntos, ¡transformamos Morona! Una familia feliz es una familia unida. Por ello construiremos el Parque Acuático y Recreativo, que contiene tres piscinas, olas artificiales y toboganes. Un área de juegos infantiles. Otra mega obra, como Maca se merece. Proyecto Parque Acuático y Recreativo. Este complejo contará con tres piscinas, una de ellas tipo esfera de olas artificiales, área infantil, toboganes, piletas, incluye un mirador en el sector de la Tolita, canchas deportivas y juegos infantiles. Los estudios y diseños ya han sido aprobados. Porque juntos, ¡transformamos Morona! En Zonet nos actualizamos. Conoce ahora nuestro nuevo servicio. Mac Play TV. Televisión por cable. Tenemos los mejores planes y grandes descuentos. Si eres nuestro cliente, no te quedes sin aprovechar esta gran oportunidad. Cero en costo de instalación. Sí, escuchaste bien. Cero costo de instalación. Puedes contratar nuestro plan de televisión, que incluye la instalación para tres televisores, por 18 dólares. O nuestro plan Plus, que incluye 15 megas de fibra óptica, más TV cable, todo por 43 dólares. Zonet y Mac Play TV. Entretenimiento y conexión que tú necesitas. En Zonet nos actualizamos. Conoce ahora nuestro nuevo servicio. Mac Play TV. Televisión por cable. Tenemos los mejores planes y grandes descuentos. Si eres nuestro cliente, no te quedes sin aprovechar esta gran oportunidad. Cero en costo de instalación. Sí, escuchaste bien. Cero costo de instalación. Puedes contratar nuestro plan de televisión, que incluye la instalación para tres televisores, por 18 dólares. O nuestro plan Plus, que incluye 15 megas de fibra óptica, más TV cable, todo por 43 dólares. Zonet y Mac Play TV. Entretenimiento y conexión que tú necesitas. Trabajamos con la mejor madera de la Amazonía. Les ofrecemos camas, puertas modulares, clóset, muebles de cocina y de sala. Todo para su hogar en madera. Nuestra dirección, barrio Amazonas, Tena, Napo. Consulta tu proforma al WhatsApp. Cero noventa y seis dos ochenta noventa y cuatro cuarenta y cinco. Gracias por preferirnos. Fin del espacio publicitario.